¿Ya saben leer su niña? No seamos así, pero no saben leer Uno más uno I know you want me A ver, ahí tenemos ¿Dónde te llaman ya? Se llama Jennifer Lopez Y ella baila ¡Así! I know you want me You know I want that I know you want me Venga, sigue, sigue Vente, vente por aquí, sigue ¿Qué tal Shakira? Mucha rata I know you want me You know I want that I know you want me Se está haciendo como quiere la niña A ver mica, ahorita no se está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Eh, 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 eh La competencia está entre la niña Tú y el perro A ver A ver Una más, una más Una más Una más Una más, una más Ella es este ¿Quién es? Mi novia Oiga I know you want me You know I want to I know you want me You know I want to Aquí se vienen las niñas con esto que es una bomba Para bailar es una bomba Para mostrar ella es una bomba, para bailar ella es una bomba Y eso baila así, 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 así Para la cabeza, para la mano con la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano a la cintura, donde estaba la cintura Un movimiento sexy, donde estaba la cintura, señora Un movimiento sexy, para la presa en línea Suavecito para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba A ver, suavecito para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Un movimiento sexy, un movimiento sexy Aquí se viene la banda con esto que es una bomba Para bailar ella es una bomba Para mostrar ella es una bomba Para bailar ella es una bomba Y las rechazas me bailan así, 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 así Con una mano en la cabeza, con una mano en la cabeza Con una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy, un movimiento sexy Un movimiento sexy, un movimiento sexy Un movimiento sexy, aquí se viene la banda con esto que es una bomba Una bomba la baila La bomba la baila La bomba la baila La quemada la baila Y con Glen la baila Y todos bailamos Y ustedes no bailan Y todos bailan Y conmigo la bomba se clara así ¡Muchísimas gracias! Bueno, ya casi nos vamos Ya casi nos vamos Teresa El aplauso para Teresita Los siete muchachas sigan participando